Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. La noticia del día en este inicio de fin de semana es una nota triste. Se trata del hallazgo del cuerpo del coronel José Manuel Aquino Medina, quien era el director de seguridad del INASIF y que se detuvo a pocos metros de su lugar de trabajo y decidió finiquitar su existencia terrenal. Lo primero que uno comienza a cuestionar en este tema es el hecho de que de que él se detiene a metros de su lugar de trabajo en el vergel. Normalmente, cuando una persona decide tomar este tipo de decisiones, por un asunto que a los psicólogos y psiquiatras hasta le parece extraño, siguen un ritual que se repite de caso en caso en cualquier parte del mundo. Y es básicamente que la persona suele aislarse en su totalidad. Usted tiene, por ejemplo, el caso del arquitecto que decidió hacer eso mismo en el baño de la Oizoe. Pero usted dirá, es un lugar público de cara al hecho como tal. Bueno, pero él cumplió el ritual en el sentido de que se fue a un lugar íntimo, aunque en una institución pública, pero se fue al baño. En el momento que él se aísla en el baño, él está cumpliendo con ese ritual de la privacidad, salvo los casos en los que por un asunto de activismo, por un asunto radical, una persona decide hacerlo en frente de todos. Pero ese tipo de acciones no se puede procesar en la misma dirección de cuando lo hace una persona que a simple vista no tenía ninguna preocupación. Son casos que obedecen a universos distintos. Entonces, en este hecho, da la impresión, debido a que lo hizo antes de llegar a su trabajo y estando cerca, da la impresión de que alguna información contundente recibió el coronel camino a su trabajo. Porque si ya él hubiese tenido la resolución de hacer eso, no sale de su casa. Lo que hace es básicamente quedarse en su hogar y en la más estricta privacidad, entonces lo hace. Uno puede especular con esto. El hecho de que alguna persona en su lugar de trabajo, él quería hacerle llegar ese mensaje fulminante y por eso se salió del ritual. Pero repito, eso sería ya una conjetura, eso sería ya una especulación. Ahora, usando el sentido común y viendo que él se salió del libreto convencional, uno llega a la conclusión preliminarmente de que en el camino al trabajo recibió esa información contundente que le desarmó el mundo en cuestión de minutos. Cuando la noticia salió, lo que se dijo preliminarmente fue que se trató de un acto del famoso sicariado, ¿no? Se habló de eso, pero luego la información se corrigió de forma rápida y se dijo que fue que el coronel decidió pues entonces eliminarse, sacarse de este plano terrenal. Mucha especulación vendrá sobre este tema, lo advierto ahora. Uno conoce la naturaleza, la idiosincrasia de cómo se manejan las cosas aquí. Y miren que recientemente se difundió un informe internacional que decía que República Dominicana es el país con la mejor salud mental en términos colectivos. Un caso de esta naturaleza pudiese ser tomado por algunos para contrastar esto, pero no tiene por qué ser así. En República Dominicana, no todos los días, varias personas deciden disponer de su existencia. El coronel fue encontrado en su llipeta una onda CRB blanca. Era el director de seguridad del INACI. Resulta, y aquí viene un dato interesante que voy a ampliar ahora. Si él hizo eso, llegando a su lugar de trabajo, él está obligando a que sus propios compañeros hagan las pesquisas forenses del lugar. Entonces, bajo esa premisa que es objetiva, o sea, él lo hizo a escasos metros. Cuando se dé la voz de alerta, tienen que venir sus compañeros. Aquí viene una especulación sobre la base de ese hecho puntual. Y si lo que él quiere es precisamente provocar que alguien allí dentro tenga que encontrarse con eso. A sabiendas él de que ese alguien va a olfatear de inmediato que la situación que él desencadenó, él o ella desencadenó, le llevó a él a tomar esa decisión. Repito, para que usted mismo haga conciencia de esto, él trabajaba en el INACIF, que es el Instituto Nacional de Investigación Forense. Entonces, ese organismo se encarga precisamente de indagar sobre los decesos en condiciones de violencia. Por lo tanto, si una persona aparece cercano a las instalaciones de, lo lógico es que ipso facto, de inmediato, salgan o que está cerca. Entonces, uno se cuestiona, él rompió el ritual, se fue al trabajo. Una hipótesis es que la información la recibió de camino allá, a su lugar de trabajo. Pero otra hipótesis puede ser que como ese instituto se encarga precisamente de hacer las pesquisas forenses de cuerpos en situaciones de decesos violentos, él haya querido forzar a que alguien allí dentro, un compañero o compañera de él, tuviese que encontrarse con esa situación, lidiando con eso. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Esta es otra posible explicación de por qué él decide fulminar su propia vida de esa forma, cercano a su lugar de trabajo. Naturalmente, y esto lo digo de forma responsable, habrá que esperar más horas para ver qué surge, ¿no? Qué surge que nos ayude a saber en qué dirección realmente van las cosas. Por ahora, agradecerles que hayan compartido su tiempo con nosotros hasta la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comparte y comenta. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Es una.